Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Tan solo como usted lo ha señalado, de rentas, el ahorro que vamos a tener para poder transferir 21, el personal que se encuentra, compañeros de trabajo que están en 21 edificios, trasladarlos a uno solo, equivale a 60 millones de pesos. 43 millones en rentas y casi 20 millones por todo el ahorro logístico que implica, en lugar de tener personal disperso en 21 edificios, tenerlo en un solo edificio. La sede de la Secretaría de Educación Pública, que está en la calle de Argentina, no cambia. El Secretario de Educación no cambia de oficinas ni se va a ningún otro lado. Ese es un edificio histórico que además afortunadamente no tuvo ningún daño en el temblor y ahí es donde un servidor despacha todos los días. La Secretaría tenía 81 edificios en donde dispersos en distintos lugares de la Ciudad de México se encuentra parte de su personal y de los compañeros de trabajo. Aquí además de estar logrando una eficiencia de pasar el personal disperso en 21 edificios, si usamos un solo edificio, estamos generando ahorros por 60 millones de pesos a los contribuyentes. Pero algo adicional que me parece muy importante y que no es menor, es también la seguridad de los compañeros de trabajo. Yo creo que aquí nadie estaría de acuerdo en que el personal que trabaja también con mucha dedicación, señor senador, con mucha pasión, en la Secretaría de Educación Pública, esté en edificios que no tienen las condiciones adecuadas. La estimación que tenemos del conjunto de estas reparaciones es de 20 mil millones de pesos, los cuales se tienen ya todos fondeados. De esos 20 mil millones de pesos, 11 mil 500 millones de pesos van a provenir de los programas que tiene la Secretaría de Educación Pública para mejorar la infraestructura de las escuelas, empezando por Escuelas al 100, el programa de la reforma educativa y también los seguros que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y el resto, el otro cuarenta y tantos por ciento, provendrá del Fonden y también de las aportaciones que hagan las propias entidades federativas. Una es la reubicación en otros planteles que sí tienen dictámenes de seguridad estructural y en otros casos se están instalando aulas temporales para que ahí puedan ir los niños y las niñas de estas escuelas. Se están instalando en total 4 mil aulas temporales. Y fue que se revisaran todas las escuelas de las zonas afectadas por algún experto, por algún perito, el que marque la legislación de cada entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México son los directores responsables de obra que pudieran hacer una verificación escuela por escuela. Y las escuelas que estos peritos determinaran que no tenían daños expedían un dictamen de seguridad estructural y permitíamos el regreso a clases. Sobre los 5 mil millones de la auditoría a la nómina magisterial están aplicándose a plazas magisteriales. ¿Cuál era el problema que teníamos? Se pagaban, esas 40 mil plazas se pagaban, pero eran personas que no estaban dando clases. Ahora se han regresado y son maestros que están frente a grupos. El objetivo, la meta que se planteó es poder instalar bebederos en 40 mil escuelas. Se han instalado ya 12 mil hasta el ciclo escolar anterior. En este ciclo se instalarán otros tantos y en el siguiente, que es el compromiso, otro tanto más para poder llegar a los 40 mil. Ya se han reparado o están en ruta de repararse cerca de 18 mil escuelas. Entonces lo que hemos hecho es un cambio de enfoque. Y el nuevo enfoque es que la educación normal, donde se forman las futuras maestras y maestros, sea bilingüe. Y entonces, para ello hicimos una estrategia en donde hicimos primero una evaluación de cuántos maestros y maestras se requerirían en las escuelas normales para que pudieran ser plenamente bilingües. En este caso, en el idioma inglés, y estamos hablando de una necesidad de 1.200 maestros de tiempo completo para las normales. En total, cada uno de los jóvenes normalistas podrá recibir hasta 12 horas de inglés a la semana, lo cual bajo cualquier estándar permite tener una formación bilingüe. Así es que la generación que termine en el año 2022 podrá concluir sus estudios plenamente bilingüe y después, año con año, se irán agregando cada vez más maestros. Y por eso hablamos de que en 20 años no únicamente vamos a tener la totalidad por primera vez en nuestro país de maestros de inglés, sino que todos los maestros van a tener un dominio de esta lengua y por lo tanto también nuestro sistema de educación pública podrá ser verdaderamente bilingüe. Es una convocatoria abierta en la que puede participar todo aquel mexicano que quiera hacerlo, incluyendo a quienes han regresado del extranjero que se conocen como dreamers y tienen que pasar todas estas fases y se escogerán a los 1.200 mejores maestros para que puedan ocupar estas plazas. Son plazas que van a recibir un salario que está por encima del promedio de lo que ganan los maestros de inglés en las escuelas privadas y de lo que ganan en los centros donde se enseña la lengua inglesa. Es decir, son plazas que tienen un valor muy importante y que por lo mismo han sido muy atractivas. Ya se hizo la convocatoria para las primeras 647 plazas y se tuvo una participación, primero, de cerca de 20 mil solicitudes. No todas cumplieron con los requisitos. Las que cumplieron los requisitos son 4 mil, así es que vamos a tener a 4 mil personas que van a presentar estas evaluaciones para competir por estas 647 plazas, lo cual nos va a garantizar, estamos seguros, poder reclutar a los mejores maestros de inglés que irán a las escuelas normales. Porque este trámite se puede hacer plenamente vía electrónica y vamos a reducir de un promedio de seis meses de entrega de la cédula profesional a cinco días. Y uno de estos era el procedimiento para la entrega de las cédulas. Veníamos de un proceso arcaico en donde se seguía pensando que para recoger una cédula de cualquier lugar del país de su entidad, por ejemplo, se tenía que venir a la Ciudad de México. Lo que hemos hecho es un rediseño en donde se ha descentralizado este trámite para que el usuario lo pueda hacer, el joven que quiere sacar su cédula profesional, lo pueda hacer desde la universidad donde se graduó y no tenga que venir al absurdo que tenga que venir a la Ciudad de México. Y se preocupan más por el proceso de educación de sus hijos, que se involucran en programas muy importantes, por ejemplo, en el programa de Escuelas al 100 para mejorar la infraestructura. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública Secretaría de Educación Pública